... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas. Entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el primer edil de la ciudad de Almería, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. Alcalde, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer tenerte con nosotros en la jornada de hoy. Además, porque queríamos darle una vuelta a todos los temas desde la última vez que estuviste, es al principio del mes de enero. Y en estos tres primeros meses queríamos conocer, fundamentalmente, la reunión que mantuviste la pasada semana con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para intentar solucionar la situación de ferroviarias, todo lo que se pueda por parte del Ayuntamiento de Almería. Cuéntanos un poco cómo fue esa reunión. Bueno, pues, te he de decir que no es la primera reunión que tengo con el ministro de Fomento. Yo llevo reuniéndome con él y con su equipo antes de que él estuviera nombrado desde hace ya mucho tiempo, porque siempre lo he dicho, la situación ferroviaria de la provincia de Almería, y en particular de la ciudad de Almería, que es lo que a mí me compete, pues me preocupa. Y creo que mi labor como alcalde no está solamente en quedarme aquí en Almería y gestionar el ayuntamiento, sino también representar a los almerienses fuera de nuestra ciudad. Y es por eso que nos desplazamos allí, un poco a que nos explicara el ministro de su propia voz cuál era la situación ferroviaria y otros muchos temas que tenemos en cartera. Y conseguimos el compromiso del ministro de que va a venir el lunes de la semana que viene, el día 3, a Almería. Es lo que nosotros queríamos, que viniera a Almería, que diera las explicaciones en Almería, que no se hiciera desde Madrid, y sobre todo que venga a explicarnos, pero que venga a comprometerse. Y es lo que va a hacer. El ministro va a venir, como digo, el lunes y se va a comprometer con la ciudad de Almería, con la provincia de Almería, para la llegada de la alta velocidad a todos los tramos que están pendientes, no solamente, hay que recordarlo, en la provincia de Almería, sino fundamentalmente en Murcia, que es donde está el problema real. Y además aprovechamos, estas reuniones, que como digo, son varias las que hemos mantenido hasta ahora, empiezan a dar sus frutos también en otros temas que tienen que ver con el AVE y no tienen que ver con el AVE, como por ejemplo la cesión de terrenos. La cesión de terrenos junto a la Nacional 300, en este caso a la carretera Sierra de la Milla, para intentar hacer doble vía importante esa situación. Pues sí, es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace ya algunos meses. Vivimos unos tiempos en los que hay muchos políticos que se dedican a hablar mucho y no hacer nada. Yo creo que la gente está harta de eso y es por eso que nosotros en el Ayuntamiento, por lo menos en el equipo de gobierno, tenemos la instrucción clara, así la he dado yo a todos los concejales, de que hay que hablar menos y hacer más. Y esto es una historia que venimos trabajando desde hace muchos meses, que no hemos querido contar hasta que estuviera ya cerrada y que por fin da sus frutos. Y lo que hoy es una carretera angosta, fea, con esa tapia blanca, que durante tantos años ha estrechado una de las vías con más tránsito de la ciudad, como la carretera Sierra a la Milla, que además une el centro con toda la zona de nueva expansión de la ciudad, con la vega de acá, también Ciudad Jardín, el barrio El Tagarete, bueno, pues se va a convertir en una gran avenida gracias a esa cesión gratuita que hace el Ministerio de Fomento a través de ADIF, al Ayuntamiento, un protocolo que mañana irá a Junta de Gobierno para que lo aprobemos, lo firmaremos cuando venga el ministro el lunes y será una realidad lo antes posible. Así que, como digo, venimos trabajando desde hace mucho tiempo y por fin empiezan a verse esos frutos de las gestiones que realizamos en Madrid. Cuando anunciaste esa visita, que tuviste la reunión que tuviste con el propio ministro allí en Madrid, cuando llegaste a Quirmería, escuchábamos la oposición en este caso rápidamente, salía el portavoz del Partido Socialista, Juan Carlos Pérez Nava, que la ampliación de la carretera Sierra a la Milla aseguraba que no fuera un adiós definitivo al soterramiento. Ya le contestó, en este caso, de tu equipo de gobierno, Miguel Ángel Castellón, el portavoz, que aseguraba que se vaya preparando el cuerpo porque esta es una de las primeras noticias positivas de las muchas que van a venir. ¿Qué le dice el alcalde de Almería a Juan Carlos Pérez Nava? Bueno, yo a Juan Carlos Pérez Nava tengo que decirle una cosa muy sencilla, y es que a mí me gustaría que él se alegrara de las buenas noticias que vienen a Almería. A mí me parece muy bien que en su labor como oposición él critique aquello que crea que está mal, pero lo que sin duda son buenas noticias, si él quiere a Almería y quiere al ayuntamiento que representa, pues debería alegrarse. Esto es una buena noticia para Almería. Vamos a pasar, lo he dicho antes, de tener una carretera fea, angosta, estrecha, sin ningún encanto, a tener una gran avenida, con zonas verdes, con más carriles, donde se va a mejorar la seguridad, la movilidad de los peatones, la movilidad del tránsito rodado. Esto es una gran noticia para Almería. Y yo lo que le pido al señor Pérez Nava es que se alegre cuando pasen estas cosas. Si él no quiere alegrarse, él quiere vivir sumido en el pesimismo, en la tristeza y en pintarlo todo negro, pues allá es él. Creo que la gente no espera eso de los políticos. Que critique lo que esté mal, pero lo que es una buena noticia, él debe alegrarse. Si no, alguien podría pensar que es que él piensa que cuanto mejor le vaya a Almería, peor le va a ir él, y viceversa. Cuanto peor le vaya a Almería, mejor le va a ir al Partido Socialista. Quiero pensar que él no está en esa tesitura y que de las buenas noticias de Almería se alegra como cualquier almeriense. Lógicamente. Hablando para terminar el tema del ferroviario, el tema de la estación ferroviaria, la antigua estación de Renfe, me imagino que también el próximo lunes conoceremos noticias, pero simplemente avanzar. Ya estamos viendo obras de rehabilitación. Sí, ya se están acometiendo allí las primeras obras de rehabilitación, unas obras que nosotros demandamos en su día al Ministerio, por fin han comenzado, y yo lo que creo es que tenemos que ser más ambiciosos, y yo siempre lo he dicho, esas obras de consolidación están muy bien, son necesarias, ojalá se hubieran hecho antes, bienvenidas sean, pero creo que tenemos que ir a más, y que tenemos que exigir la rehabilitación integral de la estación. Y yo lo he dicho siempre, el edificio objetivamente más bonito que tenemos en Almería, el que más valor tiene, no solamente arquitectónico y patrimonial, sino también hasta valor sentimental para todos los almerienses, debe estar al servicio de la gente, debe estar abierto al público, y debe estar perfectamente rehabilitado. Y si hace falta que el Ayuntamiento de Almería dé un paso adelante, para que eso sea así, lo daremos, porque tenemos la suerte de tener un ayuntamiento saneado, en el que no tenemos problemas económicos, y en la vida hay que apostar, y yo creo que la ciudad debe apostar por la rehabilitación de la estación, y lo he dicho antes, lo digo ahora, si para que la estación abra sus puertas, se rehabilite después de casi 17, 18 años que lleva cerrada, hace falta el apoyo del Ayuntamiento, ahí estaremos, pero sin duda el esfuerzo más grande lo tiene que hacer el Ministerio, que es el propietario del edificio, y nosotros así se lo exigiremos. No obstante, para cerrar ya con este asunto, me viene a la mente lo beligerante que son algunas personas, a la hora de pedir temas, cómo se acerca en un solo tema, cuando tiene, por ejemplo, hablamos del Partido Socialista, como en la estación tenemos ahí temas importantes, como por ejemplo, vamos, es que por decir unos cuantos, el Instituto del Toyo que teníamos aquí, no vi que se manifestaran, ni criticaran cada dos por tres, tampoco con el tema del cable inglés, el materno infantil, y con este tema parece que es que ahora, parece que... Mira, yo, a mí me gusta poco hablar de los demás, creo que bastante tengo con lo mío, y yo predico con el ejemplo, yo lo que sí sé, es que yo siempre he estado, cuando la sociedad almeriense ha reclamado algo que entendía que era justo, y nunca me ha importado a quién se le reclamaba, yo he estado en reclamaciones, en manifestaciones, pero no es que he estado, es que el Ayuntamiento de Almería ha financiado algunas de las concentraciones que se han hecho en defensa del ferrocarril, y se le estaba pidiendo a un gobierno del PP, y yo no solamente fui a hacerme la foto, es que pagué el escenario, pagué la megafonía, pagué los medios técnicos con los que se hizo esa concentración, y no lo hice por colgarme una medalla, lo hice porque entendía que era de justicia, y que los almerienses se lo merecían, hay otros que solamente van cuando se les reclama al partido de enfrente, y cuando se les reclama al partido propio, que además tiene mucho por lo que reclamarle, pues nunca se les encuentran, yo he estado en algunas de las concentraciones maravillosas que han hecho los padres de los alumnos del conservatorio, bailando, haciendo conciertos en la Puerta Puchena, una cosa totalmente pacífica, sin beligerancia ninguna, nunca había ningún cargo del Partido Socialista, yo estuve en las concentraciones, en los desayunos solidarios que hacían los padres de los niños del Toyo, nunca había ningún consajal del Partido Socialista, he visto concentraciones por mejorar Torre Cárdenas, por los centros de salud que faltan por hacer, por los niños que todavía estudian en aulas prefabricadas en Almería, nunca había ningún concejal del Partido Socialista, bueno pues allá ellos con su coherencia, yo tengo claro que a mí el sueldo no me lo paga el Partido Popular, a mí el sueldo me lo pagan los almerienses, todos por igual, y yo soy alcalde de 200.000 almerienses, indiferentemente de a quien hayan votado en las elecciones, y creo que hay que ser consecuente con uno mismo, y el que no lo es, pues yo supongo que la gente lo pondrá en su sitio cuando llegue el turno. Una buena noticia para la ciudad de Almería, los presupuestos municipales se han aprobado, ya están en vigor, se pueden ejecutar, se pueden realizar obras, me imagino que satisfacción por parte del ayuntamiento que esos presupuestos se pueden llevar a cabo, una de las únicas provincias que tenemos con presupuesto. Bueno, pues sí, es un tema del que también tenemos que sentirnos orgullosos los almerienses, y es que tenemos un ayuntamiento que funciona, que no está bloqueado, hay muchos ayuntamientos, la gran mayoría de los ayuntamientos de capital de provincia de Andalucía y de España, todavía no tienen su presupuesto aprobado, ni siquiera inicialmente. Nosotros lo tenemos apoyado, aprobado definitivamente, y eso es gracias a que un partido de la oposición, en este caso Ciudadanos, y no tengo ningún problema en admitirlo, sino todo lo contrario, pues ha hecho un ejercicio de responsabilidad, y no ha tenido problemas en apoyar al equipo de gobierno del Partido Popular, porque sabía que el presupuesto que presentaba el PP era un buen presupuesto para la ciudad de Almería. Y por gracia a eso, el Ayuntamiento de Almería va a seguir funcionando, va a ser un ayuntamiento inversor en todos los barrios de Almería, tenemos en marcha proyectos muy ilusionantes para nuestra ciudad, que vamos presentando poco a poco, hemos querido atender lo que entendemos que son las necesidades de la gente, que peor lo está pasando en Almería también, y en la medida de lo posible vamos a intentar bajar los impuestos, tal y como hicimos el año pasado. Eso es gracias a que tenemos este documento aprobado, una buena prueba, como digo, de que tenemos un ayuntamiento que funciona, que no está bloqueado, que Almería sigue con su dinamismo de siempre, y que podamos mirar a los retos del futuro con garantía, y no desde la trinchera, que es donde parecen estar instalados algunos. Temas importantes de obras en este caso, el Ayuntamiento de Almería ya ha atajado el problema que había con el tema de la Plaza Vieja, y finalmente toma la rienda del proyecto, y a partir de ahora, sin discusión, terminar esas obras que están demandadas por la ciudad. Pues sí, la verdad es que el tema de la Plaza Vieja es uno de los temas más manidos de la actualidad de Almería. Hay que recordar que el anterior alcalde salió de allí, dejó su despacho para irse a donde lo tengo yo ahora, al Preventorio de la Plaza Barcelona, en el año 2004. Fíjate, desde el año 2004 al año 2017, que nos encontramos ahora, para hacer una obra que tampoco es... no estamos hablando de la Sagrada Familia, ni muchísimo menos, ¿no? Y todo se debe a que en su día hubo un alcalde, que tampoco era Luis Rogelio, un alcalde anterior, que firmó un convenio con la Junta de Andalucía, por la que esa obra se hacía con fondos autonómicos. Y de aquellos polvos estos los dos, y desde entonces venimos arrastrando el problema. Hemos conseguido por fin poner un pie en tierra y retomar las riendas del asunto. Ahora será el ayuntamiento el encargado de hacer los proyectos y será el ayuntamiento el encargado de liderar la finalización de la Plaza Vieja. Y yo me comprometí el otro día, y no tengo problema en volver a hacerlo, yo me comprometo a que la obra va a salir adelante y que tendremos la Plaza Vieja terminada lo antes posible. No porque yo vuelva a tener el despacho allí, que es lo de menos, sino porque la Plaza Vieja vuelva a convertirse en lo que nunca debió dejar de ser y en lo que son las plazas mayores en cualquier ciudad del mundo, en el centro cultural, en el centro social de la ciudad, en el corazón de la vida de Almería. Y lo vamos a hacer, vamos a hacer una obra de calidad, tendremos una plaza de la que todos nos sentiremos orgullosos y sobre todo la vamos a llenar de vida, de actividades, eso va a ser bueno no solamente para Almería en general, sino muy especialmente para el casco histórico. Así que apoyo decidido y todas las ganas del mundo de que esa obra que ya ha comenzado después de tantos meses no se pare hasta que esté terminada. Otras dos obras importantes, también por tener unos presupuestos aprobados, tenemos la biblioteca, el estado de la biblioteca, que la biblioteca va funcionando en Alcalde de Muñoz magníficamente. Sí, estamos de obra, es una obra complicada porque es un edificio de Langle, de Guillermo Langle, el famoso arquitecto almeriense del siglo pasado, está protegido y entonces hay que respetar algunos elementos arquitectónicos, pero la obra va a muy buen ritmo y yo confío en que el año que viene, a principios del año 2018, sea una realidad, una realidad que es muy demandada. A mí de los temas que más me pide la gente de obra grande en Almería es la biblioteca, porque es que realmente hace falta, hacía falta cuando yo estudiaba en la universidad, hace ya más de 10 años que terminé la carrera y sigue haciendo falta hoy en día, ¿no? Y si no que le pregunten a cualquier estudiante de la Universidad de Almería cómo está la biblioteca de la universidad cuando llega la época de Sáenz. Totalmente va rota. Pero a mí me gustaría además que fuera una biblioteca moderna, una biblioteca que huyera del estilo clásico, sino que se convirtiera no solamente en una sala de estudio, sino en un centro de la cultura en general, que pudiéramos hacer actividades de fomento de la lectura para niños, para mayores, para personas que tienen dificultades, por supuesto, que la gente pueda estudiar, que las nuevas tecnologías tengan mucha presencia. En fin, yo tengo un proyecto en la cabeza muy ambicioso para la biblioteca, confío en que sea posible llevarlo a cabo y lo más importante, que esté abierta también lo antes posible y la gente no tenga ninguna duda que las obras que capitanea el ayuntamiento no se paran, sino que siguen para adelante y se terminan lo antes posible. Y además, muchas de las obras que también el ayuntamiento quiere poner encima de la mesa, por ejemplo, ese nuevo edificio de gerencia de urbanismo, que encima también nos vamos a quitar un lastre también que es ir pagando mes tras mes, año tras año, en este caso, la gerencia de urbanismo, donde se encuentra la sede de urbanismo, pues los alquileres que tiene que pagar año tras año. Pues sí, mira, llevamos pagando muchísimos años un alquiler carísimo, un alquiler que en su día estaba en 400 y pico mil euros, que se bajó, es verdad, en los últimos años, pero que ahora ronda los 350 mil euros, que todos los años el ayuntamiento paga 350 mil euros por ese alquiler, por donde está urbanismo ahora en la Rambla. Si no tuviéramos inmuebles ni patrimonio, comprendo, pero tenemos el ayuntamiento, por suerte, tiene mucho patrimonio en Almería, y hemos hecho una operación ahí interesante para situar la gerencia de urbanismo, creo que en un sitio fantástico, que es también en pleno corazón del casco histórico, al lado de la Plaza Vieja. A mí me gusta mucho la idea de que todas las concejalías, todas las áreas del ayuntamiento, estén en el mismo entorno, porque si no volvemos loca la gente. Yo tengo muy claro dónde hay que ir para cualquier gestión, pero la gente no tiene por qué tenerlo tan claro como yo. No tienen por qué tenerlo. Y al final crea disfuncionalidades, y lo lógico es que esté todo junto, y que todas las gestiones se hagan en el mismo entorno. Este edificio se va a construir, para que todo el mundo lo sepa, en la Plaza Marín, encima del parking que hay actualmente allí, se va a levantar además un edificio muy moderno, con mucho estilo, en un concurso que han ganado unos arquitectos de aquí de Almería, pero al que se presentaron arquitectos de toda España, va a ser un edificio muy moderno, pero respetando también el entorno en el que se encuentra. Se pondrá la sede de urbanismo allí, que es probablemente el área que más tránsito de gente tiene, porque la gente va a pedir licencias, licencias de obra, etc. para sus casas, para sus negocios, tiene mucho tránsito. Y además le vamos a añadir un elemento que en su día ya planteamos, y ha salido bien, que es el de instalar un restaurante, una cafetería, algún elemento de hostelería, en la terraza, para que con una entrada independiente a la gerencia de urbanismo, la gente pueda subir allá, comer a desayunar, viendo el Cerro de San Cristóbal, viendo la Alcazaba, viendo el mar también. Creo que va a ser una cosa bonita, que va a venir a aportar, sobre todo a aportar al entorno en el que se enclava, que es el casco histórico, que tanta falta le hace. Pero no solamente hablamos de grandes obras, porque el Ayuntamiento de Almería, en este caso, tanto urbanismo como fomento, en todos y cada uno de los barrios de Almería, siempre tiene su obrita, su obra de lo más importante que es lo que demandan los propios vecinos, que a lo mejor no quieren grandes obras, pero sí su farola, sí su calle, sí su agacera. Que no te quepa duda de que eso es así. Yo, tú lo sabes bien, Rafa, yo todas las tardes la dedico a estar en la calle, visitando asociaciones, colectivos, barrios. Creo que es la única manera de ejercer bien mi trabajo y ser un buen alcalde, es estar con la gente. A mí no me tienen que contar lo que pasa en Almería, sino que lo tengo que vivir yo. Y la gente lo que pide, al final nuestra principal tarea como ayuntamiento, es mantener Almería. Es que la ciudad esté bien y yo sé que habrá gente que esté viendo la tele ahora y dirá, yo tengo un bache, bueno, pues lo que tienen que hacer es comunicárnoslo y yo les garantizo que en el menor tiempo posible estará resuelto. Tenemos que tener Almería limpia y por eso hemos aprobado la nueva ordenanza de limpieza. Tenemos que tener Almería mantenida en cuanto a los bordillos, la acera, el asfalto y estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en que eso sea así. Sí, la remodelación integral es de calle. Tenemos que tener las playas bien y por eso hemos puesto en marcha un plan de playas el más ambicioso de la historia de la ciudad. Nunca antes se había destinado tanto a un plan de playas como el que vamos a hacer nosotros este año para que en el año 2017 durante prácticamente cinco meses las playas estén perfectas. Eso es bueno para los que vivimos aquí pagamos impuestos en Almería pero también es muy bueno para el turismo y el turismo al final trae riqueza trae puestos de trabajo y es una apuesta decidida que tenemos que hacer como ciudadanos. Esa es nuestra principal tarea. Pero 800.000 euros que es que habéis duplicado casi. Hemos duplicado prácticamente la cantidad para que las duchas funcionen perfectamente para que haya pasarelas para que haya socorristas para que se haga todo el balizamiento de la zona de baño. Una apuesta importante pero yo soy un firme convencido de que nosotros como ciudad tenemos que apostar por eso. Y luego están todas las obras grandes de las que hemos hablado antes. Pero lo primero de nuestra obligación es que la ciudad esté mantenida esté limpia esté bien conservada y a eso nos dedicamos y yo estoy razonablemente contento hay mucho que mejorar por supuesto pero lo tenemos que hacer con la ayuda de todos. Al final Almería la hacemos entre todos. No obstante comentabas que se había aprobado además por unanimidad de todo el pleno esa ordenanza de limpieza que data del año 87 o sea que ya llevaba un tiempo ya obsoleta y simplemente modificar pero también por concienciar un poco a la ciudadanía que bueno la limpieza es de todos. Sí, pero bueno eso es así. Al final el ayuntamiento tiene la obligación de limpiar las calles por supuesto de recoger la basura de hacerlo bien pero yo creo que es obligación de todos el intentarnos ensuciar cuanto menos ensuciamos entre todos menos tendrá que limpiar el ayuntamiento y al final el resultado será mejor para todos. Es por eso que yo le encargué a la concejalía pertinente que se pusiera mano a la obra con una nueva ordenanza tú lo has dicho la anterior era antiquísima estaba totalmente desfasada y yo estoy muy contento no solamente porque hayamos aprobado la ordenanza sino porque además la hemos aprobado por unanimidad todos los grupos políticos se han sumado pero no los grupos políticos sino también colectivos sociales de empresarios de la hostelería vecinales ha sido una ordenanza muy trabajada para que todos la sumamos como propia y que al final entendamos que la limpieza de nuestra ciudad es cosa de todo que yo no digo con esto que el ayuntamiento no tenga que limpiar que por supuesto es el principal responsable y yo que soy su alcalde el primero pero que si todos ponemos un poco de nuestra parte respetamos los horarios somos conscientes de que no se puede tirar basura al suelo si el tema de los perros que tantos problemas causa y que llevamos haciendo muchas campañas de concienciación al respecto bueno pues si todos ponemos nuestro granito de arena al final viviremos en una ciudad más limpia y eso en definitiva es una ciudad mejor para los que tenemos la inmensa suerte de vivir en Almería además ya que has comentado el tema de los perros el tema de las cacas de los perros lo fundamental ir a los colegios como estoy haciendo en educación a los más pequeños para intentar inculcarles directamente de la educación y te sorprendería ver que tienen mucha más educación muchas veces los niños que los padres esa es la verdad y yo soy padre y lo digo yo por mi el primero pero es verdad que tenemos que tener más conciencia social y yo sé yo parto de la base de que la inmensa mayoría de la gente que vive en Almería es gente educada gente que tiene unas normas de convivencia básicas y que cuando ve a alguien tirar un papel al suelo un perro que no recoge la caca del perro la gente se molesta y la gente no pero bueno desgraciadamente pues todavía hay gente bueno hay alguno que no y para eso es esta ordenanza para entre todos intentar que que Almería esté más limpia y Almería sea mejor si es que eso nos beneficia a todos ahí no gano yo como alcalde ahí ganamos todos los que vivimos en Almería y fundamentalmente también los que nos visitan porque cuantos más turistas nos vean y nos vean que la ciudad está limpia más gente la imagen que proyectamos que tan importante para terminar con los grandes temas el tema del proyecto por tu ciudad sabemos a día de algo hoy en estos últimos tres meses se ha avanzado después de la firma que tuviste con la autoridad portuaria si se ha avanzado venimos trabajando en el diseño del modelo de puerto que queremos ese otro tema que también nos lleva a viajar de vez en cuando a Madrid a mantener reuniones allí con puertos del estado siempre con la presidenta de la autoridad portuaria que nos acompaña con algunos empresarios que han mostrado ya su interés para formar parte del proyecto pero bueno a mí por encima de cualquier otra cosa me gustaría que el proyecto Puerto Ciudad que es el proyecto más ilusionante con el que se enfrenta a la ciudad de Almería en los próximos años fueron proyectos de todos es lo mismo que te decía antes al final yo no quiero diseñar la ciudad del futuro yo solo en mi casa a ver qué ocurrencia tengo yo creo que no estoy para eso yo creo que la labor de un buen alcalde es la de saber canalizar las inquietudes de todo el mundo y llevarlo a buen puerto nunca mejor dicho y es por eso que el proceso será participativo y todo aquel que tenga una buena idea que aportar pues será bienvenido y ojalá ese protocolo que en su día firmamos el puerto y el ayuntamiento con la fundación Bahía Almeriport pues cuente con el apoyo de otras administraciones como han hecho en otras ciudades de Andalucía en la Junta ha estado en otros convenios en Puerto Ciudad poniendo dinero apostando haciendo una apuesta valga la redundancia decidida por esa ciudad y yo lo quiero lo mismo para Almería serán bienvenidos ojalá que sean muchos los que se sumen y que al final Puerto Ciudad lo aupemos entre todos como el gran proyecto ilusionante de la Almería del siglo XXIX llegados a este punto me gustaría hablar del Partido Popular tu partido en este caso que está haciendo COVID lo está haciendo el alcalde de Almería congreso nacional vicepresidente segundo de ese congreso del congreso regional para Juanma Moreno primero para Mariano Rajoy segundo para Juanma Moreno presidente del comité organizador que está haciendo el alcalde de Almería que tanto se le está lavando desde el Partido Popular bueno pues eso eso quizás tendría que preguntarse a la otra persona no a mí yo me alegro mucho de que mi partido confíe en mí y me den diferentes responsabilidades eso quiere decir pues que se fijan en el trabajo que uno está haciendo y que no lo están haciendo mal de todo esa es la respuesta el trabajo que está llevando a cabo a mí me da un poco hasta de pudor hablar de mí mismo yo lo que sí tengo claro es que mi prioridad es la ciudad de Almería acepto todos esos encargos de mi partido pues orgulloso y lo intento hacer como hago todo en la vida por lo mejor que sé dejándome todo el tiempo del mundo pero teniendo claro que mi prioridad es el ayuntamiento y es la ciudad de Almería y yo mi compromiso lo tengo con los almerienses si además pues mi partido considera que soy bueno para desempeñar ese tipo de responsabilidades nacionales y regionales pues encantado encantado y lo hemos hecho lo mejor que he podido y no ha quedado mal las cosas como son hasta ahora no ha quedado mal sí sí y bueno veremos lo que viene en el futuro no obstante ya para finalizarle si la entrevista yo siempre que traía en este caso al concejal de cultura del ayuntamiento de Almería cuando era concejal de cultura Ramón Fernández Pacheco siempre venía cuando se presentaba justamente la programación que tocaba en ese tiempo del año hoy justamente se ha presentado la programación de primavera una extensísima programación como alcalde de la ciudad de Almería es la programación que quieren los almerienses además volvemos otra vez a precios espectaculares y con primeras figuras en la provincia de Almería pues mira yo te voy a decir no me siento más cómodo en ningún acto que los de cultura porque como tú bien dices me he tirado cuatro años presentándolo yo y lo vivo como propio y yo estoy muy contento con la programación que hemos presentado esta mañana es una programación pues que lleva el inicio de dos giras mundiales que van a ser en la ciudad de Almería la de David Bisbal la de Rafael que tiene jornadas del teatro del siglo de oro que tiene musicales infantiles que tiene música de todo tipo música de jazz música clásica funky que tiene musicales como digo una programación muy muy variada al final yo cuando era concejal de cultura y lo sigo diciendo ahora creo que nuestras programaciones tienen que cumplir tres requisitos tienen que ser programaciones variadas para que todo aquel que quiera encuentre un espectáculo con el que sentirse identificado tienen que ser programaciones de calidad somos la capital de la provincia somos Almería capital y se tiene que anotar lo mejor tiene que venir a Almería y no puede ir a ningún otro sitio y luego tienen que ser programaciones accesibles desde el punto de vista económico porque yo puedo traer mucha variedad y puedo traer mucha calidad pero si las entradas valen 150 euros ya te digo yo que no va a ir a nadie o sea que es muy importante que esos dos parámetros conjuguen bien con entradas que todo el mundo se pueda permitir y yo creo que esta programación lo reúne así que lo que hay que hacer es invitar a la gente a que se meta en www.almeriacultura.es ahí van a tener toda la información y que corran porque hay muchos espectáculos que están vendiendo sus últimas entradas que no se quede nadie sin ellas importante también lo que va a hacer el Ayuntamiento de Almería en el 25 aniversario del maestro Padilla que aparte de darle una remodelación espectacular que va a tener también va a haber actividades una gran gala si vamos a hacer una gran gala para celebrar lo que es un cumpleaños por todo lo alto y es que el principal escenario el principal edificio destinado a la cultura en nuestra ciudad que es el Auditorio Municipal Maestro Padilla cumple 25 años eso es una gran noticia y todos tenemos que celebrarlo como se merece y por eso habrá una gala especial para conmemorarlo hay una programación especial un logo muy bonito con el azul del mar Mediterráneo de fondo y el 25 en grande que han diseñado en el área de cultura pero como decía yo en la rueda de prensa cumplir años también significa envejecer y hace falta una remodelación y este año vamos a hacer una inversión espectacular en el Ayuntamiento en el Auditorio Municipal Maestro Padilla rozará el cuarto de millón de euros 250.000 euros para bueno arreglar todas esas cosas allí hay mucha maquinaria mucha tecnología que yo me pierdo un poco me lo han explicado muchas veces pero no termino yo en las cabezas robotizadas en fin para ponerlo a último nivel y que sigamos disfrutando de un auditorio como se merece la ciudad de Almería un auditorio de primera y ya para finalizar dos temas importantes uno si nos conocen fuera de Almería las tapas que tenemos la magnífica ruta de tapa que ponemos un año más en el Ayuntamiento de Almería con todos los comercios con la sal que se pone y fundamentalmente que lleguemos dentro de un par de semanas que nos encontramos con la semana de pasión la semana grande de la ciudad de Almería la semana santa pues mira son dos grandes noticias y dos buenas excusas para tirarse a la calle a disfrutar de Almería la primera la ruta de la tapa que cumple 11 años 11 años de ruta de la tapa yo tuve el otro día la oportunidad de hacerla con la gente de ASAL que es la asociación de hosteleros de Almería y que son los propulsores de esta ruta de tapa que tiene tantísimo éxito yo conozco muchísima gente que todos los años espera que llegue la ruta de tapa para coger su cartulina y va sellando es que es una manera muy divertida pero también hay muchos premios muchos premios importantes el fin de semana es que se come muy bien yo la he hecho muchos años el año pasado la hice este año la he hecho con la gente de ASAL y tengo la intención de hacerla también con mis amigos que es como pega hacerla así que todo el mundo hay 67 establecimientos que se han unido a esta ruta que nadie se quede sin hacerla y luego la semana santa y perdona que te muere no solo del centro sino también la ruta no, no, no hay 67 establecimientos por toda la ciudad hay dos rutas este año claro, claro por supuesto en Almería tenemos bares estupendos y restaurantes estupendos por todo el término municipal eso no es patrimonio de ningún barrio donde vayas comes bien es la verdad y tenemos que sentirnos orgullosos de eso y además tenemos que decirlo y tenemos que contarlo para que la gente lo sepa y reclamo turístico y luego la semana santa que es una bueno una semana muy importante para nuestra ciudad una de las más importantes de nuestro calendario en la que se ve el trabajo el fruto del trabajo de muchas personas que a lo largo del año preparan sus pasos sus pasos sus vírgenes sus cristos en definitiva detrás de las cofradías y de las hermandades de Almería hay muchas miles de personas que no trabajan solo en semana santa sino que lo hacen a lo largo de todo el año para que los demás disfrutemos y es una celebración religiosa yo siempre digo lo mismo a mi me parece estupendo el que quiere vivir la semana santa desde el punto de vista más íntimo más recogido y el que quiere vivir todo lo contrario creo que hay que respetarlo no hay que imponérselo a nadie pero hay una cosa que está clara y es que la semana santa es buena para Almería el año pasado batimos todos los récords de visitas a nuestra oficina de turismo los bares de los que antes hablábamos pues no cabe un alma en semana santa los hoteles prácticamente rozan el 100% eso es bueno para Almería y por eso este ayuntamiento por lo menos mientras yo sea alcalde va a seguir apostando por la semana santa echando una mano a todo aquel que quiere engrandecerla creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque hay pocas semanas santas no solo en nuestra provincia por supuesto sino en toda España que puedan hablarle de tú a tú a la semana santa de Almería y esa es la línea en la que tenemos que seguir apoyando a toda esa gente que hace tan buen trabajo a lo largo de todo el año en las diferentes hermandades y cofradías por Ramón Fernández Pacheco alcalde de Almería muchísimas gracias por tu presidencia una vez más con nosotros en la entrevista sabes que esta es tu casa en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí para seguir dando un repaso general a toda la ciudad de Almería a todo lo más que los que desearles que pase una feliz noche a todo lo más Gracias.